Muy bien, señora Cometa. Qué maravilla. Muy bien, un placer. Encantada. Y lo han hecho los trabajadores de una empresa de Levante Español para usted, del Gobierno de España, y era... Santo Padre, está reciclado. Embajadora, impresionante, ¿verdad? Argentina. Nuestro Santo Padre también es una parte fundamental. Una mujer que de alguna manera explica Galicia, y además una mujer que cambió la historia también del mundo. Gracias. Y esto es un poco lo que tenemos que cuidar, ¿verdad? Acá está la explicación. Qué maravilla. Este es que termina ya. Viste la biblioteca, ¿no? No, este... Y ahí abajo le puse... Ah, el libro que lo debes, le daré de ganas. Pero está un poco mezclado, lo importante es que hay que... Noveno año de pontificado. Gracias, gracias. Gracias, un placer. Santo Padre, mucha suerte, gracias. Gracias.